Música Ignacio López Rayón nació en 1773 en Talpajahúa, asiento de minas del Estado de México. Hizo sus estudios en el Colegio de San Nicolás de Valladolid y los culminó en el Colegio de San Idelfonso en la Ciudad de México. Donde recibió el título de abogado. A la muerte de su padre, que tenía intereses mineros en Talpajahúa, lo hizo regresar a su pueblo natal y dedicarse al laboreo de las minas. En 1810, cuando Hidalgo se dirigió de Valladolid hacia la Ciudad de México, le precedió por esas tierras el guerrillero de nombre Antonio Fernández, quien a la cabeza de numerosos indígenas devastaba las haciendas. López Rayón le propuso al guerrillero un plan que evitase la dilapidación de los bienes embargados a los españoles y sirviesen al sostenimiento de la guerra de independencia. Fernández consultó esto con Hidalgo y a la vez este aprobó el plan. El 24 de octubre de ese mismo año publicó López Rayón una proclama, en la que calificaba de justa, santa y religiosa a la revolución de independencia, oponiéndose con ello a las excomuniones que pesaban sobre Hidalgo y su acusación por parte del clero virreinal de hereje y anticatólico. Misma proclama que causó impacto. Entonces el gobierno virreinal trató de aprender a López Rayón, quien huyó a Marabatío, donde se unió al ejército insurgente, ejerciendo desde entonces las funciones de secretario del generalísimo Hidalgo. Al retirarse los caudillos de la independencia hacia el norte, después de su derrota del puente del Calderón, el 16 de marzo de 1811 celebraron una junta en Saltillo o Agüila, en la cual trataron de nombrar un jefe de las tropas que quedarían en ese lugar. Sosteniendo así encendida la llama de la rebelión, Al saber la captura de los jefes insurgentes en Baján, López Rayón salió de Coahuila, el 26 de marzo, para dirigirse a Zacatecas, pero fue seguido por el realista de apellido Ochoa, el cual le presentó batalla el 1 de abril en el puerto de Piñones, donde lo derrotó y le quitó un gran armamento. Después de varios combates, el 15 de abril tomó Zacatecas, donde fundió cañones, fabricó pólvora y vistió a sus tropas. De allí marchó a la piedad en Michoacán, donde se puso en contacto con José Antonio Torres, también apodado El Amo Torres, marchando juntos a Zitacuaro, donde López Rayón se fortificó y constituyó una junta de gobierno. En enero de 1812, dirigió López Rayón la heroica defensa de Zitacuaro, contra el ataque del realista de apellido Calleja, y al caer la ciudad, la junta se retiró con Liseaga a Zultepec, mientras López Rayón marchaba a Toluca, fortificándose en Lerma. Fue derrotado por Castillo y Bustamante, teniendo que disolver así la junta del gobierno, pues sus miembros continuaron separados en la lucha. López Rayón tomó parte aún en numerosas acciones guerreras, manteniendo encendida la llama de la rebelión en el centro y occidente del país, hasta que, por la proclama que se lanzara contra su hermano, y por su negativa a reconocer a la junta de Jaujilla, se vio en situaciones difíciles. López Rayón tuvo que internarse entonces al sur de Michoacán, hasta el pueblo de Zacapuato. La junta de Jaujilla fue una junta de insurgentes que se estableció en Urapán, y que fue reconocida por los jefes de las partidas de Guanajuato y Michoacán. Esto en el año de 1817, ya que era uno de los últimos baluartes de los insurgentes. Sin embargo, Ignacio López Rayón se rebeló contra la junta, cuando ésta no la reconoció como jefe supremo de los ejércitos insurgentes. Esto provocó que Nicolás Bravo lo detuviera, cumpliendo órdenes de la junta, lo confinó en Batambo. Allí fue reaprendido por tropas realistas. El 11 de diciembre de 1817 lo pusieron en la prisión de Tacuba, en donde duró hasta el 15 de noviembre de 1820. Al triunfo de la insurgencia, fue intendente de San Luis Potosí, diputado y comandante general de Jalisco. Murió en Guadalajara el 2 de febrero de 1832. Su nombre fue inscrito con letras de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados de la Unión. Y esta fue la heroica vida de Ignacio López Rayón, un caudillo insurgente que dio gran parte de su vida luchando por la independencia de este país. Si les ha gustado no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Nos vemos en próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!